No, no, y miércoles vamos a empezar por las colas, colas de mediana a 14,90, súper buenas tenemos tamaños diferentes, ¿vale? nosotros aquí, crava de aquí, crava pequeña gallito, sabirón del día, tres filetitos, aquí tenemos mucharra y aquí la sardina, esta sardina brillantita, brillantita y bonita, bonita que tenemos soldadito, eh... ahí me encanta, fritito luego tenemos anchoa a 9,90 y mira, palometas, mucho, mucho, mucho que no tenemos a 12,90 es un filetito, queda increíble luego tenemos por aquí bonito danzuelo, de aquí a 17,90 gallo grande, o grande de 300 a medio kilo más o menos locha de aquí a 13,90 diferentes tamañitos sapo, de kilo a kilo y cuarto más o menos cococha de merluza aquí tenemos más palometa y por aquí el samonete un poquito de colorcito samonete para hacer fritito pues vamos a ponerle este tamañito, 4 o 5 por cabeza más o menos ilumina a 25 mira que tamaño este, un filete es súper bueno vale, aquí tenemos arraigordia a 13,90 calamar fresco a 25,90 salmón al corte cococha bacalao y vuelvo por aquí que tenemos la mediana de anzuelo a 18,90 vamos por aquí que tenemos salmónete extra un poquito más grandecito que el otro a 29 y colas más creciditas a 16,90 de mediana también es donde me ruza vale, sapo de 2 kilos más o menos por ahí andamos sapito chiquitito y craba más grande bacalao al corte y langostino cocido empezamos con el marisco vale, langostino cocido mejillón de roca langostino crudo gamba anueja gallega a 39 y mejillón gallego a 5,90 y vamos a terminar con el chipirón fresco este te sirve para hacer relleno para hacer la plancha para hacer con con cebolla pochadita para hacer diferente tamasa, excelente variedad de de cocinado, vale así que nada a 23 euros el kilo y que paséis un buen un buen miércoles gracias